La magia de la noche Entre la multitud, solos tú y yo Ven hacia mí, no tengas miedo Quiero sentir que me abraza tu fuego Mientras tus dedos encienden mi pasión Contigo viviré mil y una noche Mis labios en tu piel Viviré mil y una noche Qué misterio esconde Tu forma de mirar Que sin saber tu nombre Ya te empiezo a amar Pierdo el control de mis sentidos y mi obsesión Es tenerte conmigo y como bandido robarte el corazón Contigo viviré mil y una noche Mis labios en tu piel Mil y una noches Entrégate a mí y quédate aquí Mil y una noches Y yo te daré mil y una noches De placer Mil y una noches Mil y una noches En tu mirada de cristal me dices sin hablar Seré para ti Contigo viviré Mil y una noche Mis labios en tu piel Mil y una noche Entrégate a mí y quédate aquí Mil y una noche Yo beberé mil y una noche Se es para ti Mil y una noche Estaré con tu a ti Mil y una noche Estaré con tu a ti Mil y una noche 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 Gracias.